Y bueno, otra de las cosas que también les había dicho es también cómo encontrar esos primeros clientes cuando estamos en los negocios digitales, como igual cualquier otro negocio, buscar a clientes. ¿Cuáles son las empresas que hoy por hoy tienen a mis clientes? Pues voy donde ellos y busco cómo hacer una alianza para hacer sinergia y tratar de capturar a través de esa sinergia a estos nuevos clientes, ¿sí? Con lo que ofreces. Nuevamente, cuando estamos con los clientes a nivel digital, mientras hay más puntos de contacto, es decir, te vieron en Facebook, te vieron por correo electrónico, ¿sí? Te vieron por otra red social, por LinkedIn, si estamos hablando de negocios B2B. Te vieron, te escucharon en un podcast. Por todos los lugares donde más puedas estar presente, va a ser mejor para recordar esa marca, ¿no? Esto es súper importante cuando estamos lanzando, digamos que esto aplica no solo para los negocios digitales para, en general, para los negocios, ¿sí?